En Puerto Plata, precisamente en la comunidad de las mariposas del municipio de Guananico, se encuentra un pequeño tesoro que engloba el aprendizaje con la naturaleza. En la hacienda Cufa se realiza la ruta del cacao, creada hace tres años como una promesa familiar y desde entonces ha sido un sueño vuelto realidad. Yo soy educadora ambiental de muchos años y una de las preocupaciones de mi papá era que su tierra no se perdiera. Entonces, viendo algunos proyectos en Centroamérica de cómo aprovechaban, especialmente la relación de la persona con el árbol y cómo la familia podía vivir de eso, entonces nos surgió la idea de que podíamos aprovechar el cacao que teníamos en alguna otra planta para rescatar algunas de las tradiciones familiares, como era el uso del cacao orgánico o del chocolate artesanal hecho a mano. Al llegar a la hacienda, un pequeño recibidor natural proporciona el primer contacto con el cacao en su estado natural. La ruta del cacao se ha dividido en siete estancias, siendo la primera, por supuesto, la que inicia el lindo recorrido. Ahí vemos por qué se llama la hacienda Cufa, cómo la familia hacía el trabajo en conjunto. Acá era una familia bien grande o somos una familia bien grande. También en ese espacio podemos ver la diferencia de un cacao reciente, el cacao ya centenario, porque como tiene muchos años hemos ido dejando la plantación como estaba. Luego pasamos a la segunda estación que es donde hacemos la siembra, ahí vemos todo lo que es la germinación, qué tipo de cosas usamos, nosotros ya no usamos la fundita plástica aquella que llevábamos a los bosques y después la dejábamos por allá porque hemos cambiado esa práctica. Entonces en las tres ya íbamos a ver tipos de cacao, aquí tenemos tres tipos de cacao que vamos a ver más adelante y las enfermedades que atacan la plantación. Luego pasamos a la siguiente estación donde podemos ver cómo se hace la cosecha y el proceso que se hace, porque es importante conocer el árbol antes de escoger la mazorca. Luego vamos al picadero donde se lleva el cacao, cómo se hace ese proceso de sacado del cacao, qué se hace con la cáscara, vamos a ver cómo estamos aprovechando todos los residuos del cacao. Luego vamos a ver dónde se seca el cacao, el secadero, como le llamamos. Y entonces ya pasamos a un lugar que llamamos experiencia de chocolate, que es ahí donde vamos a sentir el olor del chocolate, del cacao cuando se está tostando. Ahí vamos a majar el cacao, el olor de cuando va comenzando a convertirse en chocolate, hasta que podemos probar ahí mismo el chocolate. Mantenemos un proceso de limpieza, especialmente que no nos dejen plástico, con los visitantes que no nos dejen nada que sea extraño al bosque. Entonces todo eso se vigila, se hace un recorrido casi todos los días, a ver cómo está el espacio, con la planta cuando llega su tiempo de fertilizarla, que lo hacemos también con abono orgánico que elaboramos aquí mismo. La ruta del cacao en la hacienda Cufa es una experiencia deleitable, un espacio provocador del compartir con los elementos fundamentales en la vida, como la compañía ideal y la naturaleza. experiencias que se potencializan con las demás ofertas brindadas, como estadías y campamentos infantiles que se les unen a la ya llamativa ruta. Sí, a la gente a veces piensa, bueno, voy a conocer un cacao y ya. No saben que pueden tener una experiencia como tan rica con el árbol. Porque también el sendero tiene la posibilidad de tú poner en práctica el uso de los sentidos en el bosque, de los cinco sentidos. Bueno, para mí ha sido como un sueño cumplido y también siento que respondí a la expectativa que mi papá tenía. Mi papá murió en Santo Domingo, pero vivió toda la vida acá y murió con esa pena de que él pensaba que se iba a perder su tierra. O sea, él pensó como que se despegó de lo de él. Y casi asumimos un compromiso con él en vida de que no, de que no iba a ser así. Entonces, ahora saber que sí lo pude lograr, que lo pudimos lograr porque somos un equipo, para mí es una satisfacción muy grande.